Miguel Anguilesi, el hombre de tecnología del programa, que está permanentemente chateando con la gente en el Facebook, el que manda videos, que está siempre con la información actualizada, no solamente con nuestro chat, yo escucho tenis de mesa, y algo más, nuestro grupo de Facebook, sino también con Moa Producciones, la página que creó el señor Miguel Oscar Anguilesi. Decíamos también de este Super Series, de este fin de semana, de FETEMBA Super Series Malvinas Argentinas, porque este sábado y domingo, a partir de la mañana, así como tiene acostumbrado, hay dos sedes, que va a ser el Parque Avellaneda y el Polideportivo Gatica. El Maxi 60 se va a jugar este viernes, en River Play, a partir de las 8 de la noche, y el sábado, Sub-18, Sub-13, de varones por la mañana, en el Polideportivo Gatica, y por la tarde, Sub-11, Sub-15 y Sub-21. Damas Sub-15 y Sub-21 también por la mañana, y los mayores y Maxi por la tarde. Esto va a ser en el Polideportivo Gatica, mientras que en el Parque Avellaneda, a las 2 de la tarde, del sábado, Maxi 40, y a las 5 de la tarde, Maxi 30 y Maxi 50. Señor Vigor, tenemos una comunicación en línea. Tenemos una comunicación que, bueno, que quería, en el día de hoy, poder entrevistarlo. Gustavo Leisman, secretario de FETEMBA y entrenador de la selección argentina, Alejandro Brusque, Daniel Biorte, saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel Alejandro? Muy buenas tardes. Y bueno, en la semana próxima vamos a festejar nuestros primeros 4 años. Seguramente vas a estar invitado a los festejos, como estuviste en la inauguración de nuestro programa hace nada más que 4 años, Gustavo. Buenísimo. La verdad que es muy bueno lo que han hecho en estos 4 años. Estuvo en el primer programa. Así que, bueno, desde ya mi felicitación y mi reconocimiento por estar siempre informando acerca de nuestro deporte. Gustavo, te quería hacer un par de preguntitas. Lo primero, hablar un poco de la incorporación de TMT a FETEMBA. ¿Cómo fue la incorporación? Bueno, ya lo estamos administrando, estamos en proceso de análisis de las nuevas medidas, estamos consultando y hablando, ya tuvimos dos reuniones con varios delegados para hacer algunos cambios en cuanto a la restricción de los torneos, estamos viendo un sistema de coparticipación para ayudar a los clubes que lleven jugadores a los torneos. Vos sabés que es una... Perdón que te interrumpa. Estaba discutiendo con algún entrenador que a lo mejor no estaba de acuerdo y mi opinión es que me parece particularmente muy buena la idea, ojalá que se pueda llegar a cabo porque a los clubes cada vez se les está haciendo más difícil sostener las actividades. Claro, el problema, Daniel, es que si nosotros no hacemos algo de ese estilo de coparticipación y ayudar a los clubes que llevan jugadores, el sistema no va a dar para que todos los clubes puedan organizar torneos. Entonces hoy si vos te pones a analizar los clubes que se están beneficiando con TMT son seis clubes de 30 y algo que tiene la federación o TMT, ¿no? Entonces creemos que el sistema este de ayudar a los clubes que lleven jugadores también es un premio al esfuerzo que hacen los entrenadores día a día en formando a los jugadores, ¿no? ¿Y con los recursos humanos cómo se está manejando, Gustavo? No, eso por ahora viene muy bien, está nosotros por dos meses o tres meses, depende del tiempo que nos lleve, estamos, contratamos a Sebastián Fernández, el dueño anterior de TMT, para que siga en la parte administrativa y está trabajando Santiago Mercadé con él, aprendiendo todo lo que es el sistema para que, bueno, por ahí ya en dos meses no necesitemos pagarle a Sebastián y Santiago u otra persona se haga cargo de todo lo que es la parte administrativa del circuito y la parte política y de decisiones, bueno, la tomará la comisión directiva con los delegados. Vos sabés que, Gustavo, siguiendo con el tema, que vos armar un club, tener un club de tenis de mesa, cobrar la actividad, pero a su vez los gastos, el hecho de que los clubes, y mayormente de barrio, que tienen mucho, que tienen que luchar para su subsistencia y hay que darle para sus gastos, algo que se tiene que llevar el entrenador, prácticamente cada vez se hace más difícil. Entonces, yo creo que los entrenadores o la escuela de tenis de mesa necesitan una ayuda de la federación, como vos la planteás. Sí, estamos de acuerdo. O sea, no sé si la federación es la que tiene que ir directamente a los entrenadores. La federación puede armar algo que soportezca a los clubes y que los clubes, a su vez, lo hacen a los entrenadores, aunque también debemos reconocer que la mayoría de los entrenadores son los encargados de los clubes. Pero sí, yo coincido que se hace muy difícil, siempre fue difícil, Daniel. Yo creo que hoy hay más herramientas para salir adelante, porque antes vos te acordás muy bien que no había un circuito como el de TMT, el PTM era más chico, entonces la gente no se acercaba ni siquiera a practicar en la semana los clubes. Hoy, por lo que sé, la mayoría de los clubes tienen un grupo amplio de gente. Digamos, hace 10 años atrás era impensado tener 10 clubes con 25 jugadores. Hoy hay muchos clubes que tienen más de esa cantidad. ¿Van a tener alguna reunión, alguna asamblea con los delegados de cada uno de los clubes que están en TMT o en FETEMBA para plantear este tema? Estamos en contacto permanente, ya les hemos trasladado a muchos las ideas que tenemos. Fueron por lo general bien recibidas y calculo que la semana que viene en reunión de comisión directiva de FETEMBA ya se definirá el sistema a seguir en TMT. Yo te sigo pidiendo, Gustavo, y no lo logro obtener desde ya hace muchos años, el tema de que la federación pueda convocar a una reunión a los entrenadores para poder, por lo menos ciertos temas, trabajar en forma conjunta, Gustavo. Mirá, yo te voy a dar mi opinión y te lo he dicho. Yo creo que es al revés. O sea, los entrenadores se tienen que convocar, me incluyo, ¿no? A una reunión de entrenadores. Y después, en todo caso, que FETEMBA esté al tanto, o sea, una reunión de entrenadores con FETEMBA. Pero primero me parece, yo el año pasado intenté con Federico Ross, Enfermedad Chinchinián y Nicolás Castelo, nos juntamos para... Le habíamos invitado a Fernando Min y a algunos otros entrenadores a charlar sobre los aranceles de los clubes, sobre cómo podemos hacer para levantar los clubes. Fue muy productivo esa reunión y bueno, después quedó ahí. Pero ya tiene que haber una persona que se encargue de aglutinar a los entrenadores. Yo alguna vez te lo dije que podría ser vos tranquilamente. Yo, bueno, mil cosas y no me gusta tampoco mezclar tanto lo que es FETEMBA, entrenadores, pero a mí me encantaría poder hacer reunión de entrenadores. Lo voy a analizar. Contame un poquito, Gustavo, cómo anda la selección, cómo fue el último latinoamericano, qué sabes al respecto, Gustavo. Bueno, todavía no se jugó el latinoamericano. Me refiero... El selectivo. No, 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 me refiero al torneo que el USOM salió tercero. Ah, la Copa Latina. Perdón, perdón mi ignorancia. Sí, la Copa Latina, bueno, sí, más o menos lo que podía pasar. El USOM perdió ahí en semifinal 4 a 3 en un partido muy ajustado con su boy. Gastón cumplió, digamos, le ganó a los que le tenía que ganar, perdió con los que podía perder o pierde habitualmente. Fue un balance, digamos, neutro. O sea, ni bueno ni malo. Y ahora entrenando, bueno, estoy yendo al cenar a entrenar a los chicos para todas las competencias que vienen, se viene el sudamericano menor, el latino, la clasificación panamericana para las chicas, los panamericanos en octubre, el mundial en mayo, digamos, hay mucha actividad como todos los últimos años. La última, Gustavo, ¿se viene el Super Series este fin de semana? Sí, bueno, el Super Series, claro que ustedes habían informado los horarios, el sorteo estará publicado como siempre los días jueves al mediodía con los horarios de cada categoría, se juega en dos escenarios muy buenos como son el Polideportivo Gatica y el Parque Avellaneda, así que, bueno, contento, la verdad que estuve viendo hoy especiando un poquito la cantidad de inscripciones y ya estamos en un muy buen número. Gustavo, ya como siempre agradeciendo tu tiempo y seguramente la semana que viene estás comprometido para estar acá en el programa si es que obviamente las obligaciones te lo permiten, un abrazo grande. Bueno, les agradezco y felicitaciones. Gracias, hasta luego. Ahí está, Gustavo Leiman, el secretario general de FETEMBA y uno de los entrenadores de la selección argentina, haciendo un panorama de lo que viene y lo que están haciendo en el TMT fundamentalmente que es la novedad del momento hoy por hoy en FETEMBA. Dejá de mandar un saludo grande Daniel a toda la gente que está chateando en www.radiodaluna.com.ar a Roberto de TMR a Carolina que está presente a Toti de Uruguay que también nos está escuchando vía internet. Le mando un saludo grande también a los hermanos Lorenzotti de Uruguay a Juan Manuel a Rodrigo toda gente que nos está escuchando y que está sintonizando Radio La Luna. Un poquito de música y continuamos con Tenis de Mesa y algo más. Un saludo... ¡Chau! Chau.